Muchos parecen haberse olvidado de él, pero el dos veces campeón del Mr. Olimpia Big Ramy sigue trabajando día a día con la mente puesta en la siguiente competencia, el Arnold de Ohio, al que se sumó sobre la bocina y que por supuesto veréis en la plataforma morada de este canal, en directo, el primer fin de semana de marzo. Pocas han sido las imágenes que se han hecho públicas del Egicio tras su batacazo en el Mr. Olimpia. Aprovechando la firma de un patrocinio con una marca italiana de maquinaria fitness, Ramy se ha dejado ver, pero no ha querido mostrar si su evolución ha ido en ascenso después del deprimente estado de forma con el que subió a la tarima en Las Vegas y que lo relegó a la quinta posición. Muchos, entre los cuales debo incluirme tras el vídeo que hice cuando anunció de manera oficial su presencia en el Arnold, fuimos críticos con su decisión. Entendimos que debían parar, tomarse tiempo para iniciar mejoras y sobre todo evitar otro tortazo en un gran evento de manera consecutiva que pudiera afear su imagen. Sin embargo, puede ocurrir que tengamos que rectificar, tragarnos nuestras palabras. Y eso puede ser así porque parece que Big Ramy ha conseguido encontrar una solución eficaz a los problemas nerviosos que dificultaban los estímulos en ciertas zonas de su cuerpo. Y esa terapia milagrosa no es otra que el tratamiento con células madre. E imagino que se preguntarán todos qué es. Una innovación que ya ha sido implementada hace tiempo, pero que ahora parece haber funcionado a Ramy de la mano de este hombre, el Dr. Adel Kahn. ¿Alguien puede hablar sobre eso? Sí, creo que todo el mundo sabe lo que está pasando con Ramy. Así que se va a hacer IV stem cells, así que se va a ir a través de su cuerpo para ayudar a todos sus músculos, pero también tiene algunas áreas localizadas donde se va a tener dolor, así que vamos a injectar esos dos. Vamos a hacer que los arnoldos para el arnoldo, lo que más importante, el arnoldo. Adel Kahn es tajante, después de ver el último post-in, el tratamiento está funcionando. Y ahí pueden ver la imagen. Esta instantánea la subió el propio Chad Nichols, preparador de Ramy, y fue tomada el día 9 de febrero. En ella se puede comprobar cómo la zona baja de la espalda parece lucir mejor que en la versión de la Olimpia. Algunos llegaron a preguntarle por si estaba utilizando una mayor cantidad de cardio. Chad Nichols fue tajante, no lo ve claro, aunque decide dejar en Ramy la decisión de seguir o no con su cardio. Más dudas ofrece la zona de los tríceps, donde parece no haber mejora. Quedan tres semanas para el evento y así explica el Dr. Kahn el motivo de la esperanza en el caso de Virami. La terapia del plasma rico en plaquetas o PRP, como afirma Kahn, se usa para mejorar la activación de ciertas zonas. Sin embargo, esta nueva terapia consiste en el tratamiento a nivel genético de este plasma para modificar las células y buscar el mejor alcance en cada persona. Un tratamiento revolucionario e innovador que, por supuesto, parece estar dando sus frutos a Virami. ¿Quién sabe si con este tratamiento el egipcio podrá volver a lo más alto de la tarima? Desde luego, como han podido comprobar, optimismo sí que hay. Sin embargo, este tipo de imágenes y presuntas mejoras no terminan de convencer a todos los públicos y Chad Nichols ha querido salir a dar la cara por su atleta. Confirma la fecha de la foto, el 9 de febrero, y destaca que no es la mejor de las instantáneas, puesto que es una captura de pantalla de un vídeo. Aunque eso sí, recalca que el cambio de brazos de Rami con respecto a la Olimpia es de locos y que está en el camino correcto con este tratamiento. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que este tratamiento puede salvar la carrera de Rami y poder volver a ponerlo en lo más alto? ¿Pensáis que se la está jugando demasiado saliendo en este Arnold ante el peligro de volver a darse otro batacazo que pueda poner en jaque su legado? Os leo a todos en la caja de comentarios. Suscribíos al canal, que cada día es más fuerte gracias a vosotros. Recordad que mañana tenemos a las 11 un nuevo directo y dadle un fuerte like.